El que me puso encima de la mesa y el que se puso luego delante mío, encapuchado. Y lo sé, porque lo tenía delante, o sea, y porque le vi. Y él es el del coche. Hostia, chaval. Y el de la esquina, el de la esquina es el que me tomó declaración. No estaba con ese pelo, pero es el que me tomó declaración seguro. Y a la tercera persona no le reconoce usted como que le hubiera visto en ningún momento. A la tercera empezando por su izquierda. No. 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 No.